Bueno, entonces, ¿en qué punto estamos y cuáles son los principales desafíos de la región? Por el lado de la energía, tenemos por un lado la pregunta que ahora Edmar y nuestro representador nos van a estar hablando. Edmar nos va a hablar de la integración y los desafíos en cuanto a la energía en Latinoamérica. Gracias, Ricardo. Que iba a hacerlo sufrir a todos con mi inglés de Gobernatal Paladares, un tipo de inglés muy famoso en Brasil, pero no en ninguna otra parte. O los iba a hacer todos sufrir con mi mal portuñol. Pero decidí que si hablo portuñol, por lo menos los que hablan inglés van a tener una traducción limpia. Entonces voy a hablar en español, o portuñol más bien. Bueno, hablar de integración energética en nuestra región es siempre un gran placer porque es un sueño latinoamericano, pero también es una gran frustración. Cada vez que se escucha hablar de integración energética, uno sale con la sensación de fracaso. Pero yo quiero hacer un overview de la cuestión de la integración en nuestra región e intentar al final responder si hay una nueva ventana de oportunidad para iniciativas de integración energética en nuestra región en el contexto actual de la energía. Entonces, esta es la estructura de la presentación. Voy a empezar poniendo una visión de lo que es la integración y mi opinión. Hablar un poco la historia de la integración energética en nuestra región. Después mirar qué pasa en el sector energético. Y finalmente, un foco en Brasil, porque yo creo que el tamaño y la importancia de la economía y el sector energético brasileño es una clave para la integración en nuestra región. Y por fin, intentar responder la cuestión de si hay o no una nueva oportunidad para la integración energética en nuestra región. Antes de empezar a hablar sobre la integración en nuestra región, es importante tener en claro que la integración energética es un proceso. Es un proceso donde no hay shortcuts. Hay que pasar por diferentes fases que empiezan con una cooperación en general bilateral para viabilizar inversiones que por su vez van a generar comercio energético entre los dos países. Así que la integración tiene que empezar por inversiones en generación binacional, en líneas de transmisión binacional, gasoductos binacionales. Esta inversión es muy complicada porque tiene que ser basada en un acuerdo de cooperación entre los dos países para garantizar estas inversiones, sean inversiones privadas o públicas. Entonces, la cooperación técnica y económica es muy importante para viabilizar esta integración en su fase inicial. Esa fase madura, hay mucho que hacer entre la fase inicial y la fase madura. La integración es una integración de mercados. Y para ver una integración de mercados hay que tener una gran coherencia de los marcos institucionales y regulatorios, no solamente del sector energético en sí mismo, pero también del cuadro macroeconómico. Esto es un camino muy difícil y muy lejos que Europa mismo aún no terminó de hacer y empezó en los años 50 sin parar. Entonces, es importante tener esto en mente. En Latinoamérica no pasamos de la fase inicial, empezamos la fase inicial algunas veces y otras veces este inicio es frustrado, se vuelve a cero y después se empieza de nuevo, entonces tenemos dificultad de empezar el camino. Entonces, mi ponencia acá va a intentar aclarar si hay una oportunidad de nuevo para empezar estos caminos, aprovechando todo lo que ha sido hecho desde los años 60, cuando este sueño empezó. Y es que es importante también tener claro que en Latinoamérica no hace falta voluntad política, siempre ha habido voluntad política. Lo que hace falta es capacidad de coordinar las políticas energéticas. Es importante entonces entender por qué no se avanza en esta coordinación una vez que los gobiernos, los diferentes gobiernos tienen esta voluntad política, siempre habla de integración. Bueno, un gran problema para coordinar las políticas energéticas es el carácter pendular de nuestras políticas energéticas de nuestras políticas energéticas en la región. Nuestra región, la política energética en nuestra región, evoluye desde orientaciones mucho liberales a orientaciones mucho estatistas o nacionalistas. Nuestra región, la política energéticas en la región, evoluye desde orientaciones mucho liberales. Y la política energéticas en la región, evoluye desde orientaciones mucho liberales. La ponencia que hizo Agustín Castaño en la plenaria sobre petróleo, que dijo muy claro cómo este péndulo funciona por el sector de petróleo, pero el péndulo funciona también en los otros sectores. Entonces, ¿cuál es el problema del péndulo? Es que el péndulo no pasa al mismo tiempo en todos los países. Entonces, a cada momento vas a encontrar países que ya entran en una fase de liberalización, en cuanto a otros aún están en una fase de nacionalismo energético, después cuando el péndulo finalmente llega a estos países que están en una fase de nacionalismo energético, otros países ya empiezan a liberalizar. Así que los objetivos de política energética son muy distintos a cada momento del tiempo, lo que dificulta mucho el proceso de negociación de convergencias en las políticas energéticas. Tuvimos en nuestra región en los años 90 hasta 2000 una gran ola de liberalización, y más de una vez que no fue al mismo momento, son 10 años, pero esta ola empieza en Chile, después en Argentina, en Brasil va a llegar al final de los 90. Entonces, si Chile quisiera negociar con Brasil en el inicio de los 90, no hay cómo negociar porque en este momento el gobierno ahí aún no estaría, las políticas aún no estaban avanzando en esa misma dirección. Después tenemos la ola de nacionalismo energético, que empieza en Argentina en el inicio de los años 2000, pero después va a Bolivia, también pasa lo mismo con Venezuela, y que finalmente llega a Brasil mucho a los fines de los años 2000. Brasil siempre tiene más dificultad de se mover, un país muy grande, para que los cambios llevan más tiempo. Y ahora lo que vemos es una nueva ola de pragmatismo. Yo no tengo coraje de decir que es una ola de liberalización, de un poco más de pragmatismo por la crisis económica, los efectos de la crisis económica en nuestra región, que está forzando a muchos países a conceder más espacio a la inversión privada, una vez que las empresas estatales se encuentran en una situación mucho más difícil. La seguridad de suministro de energía no está más garantizada en algunos de los países, así que hay un poco más de pragmatismo con la reforma energética en México, Argentina que se abre más a la inversión privada, que busca inversión privada, hasta países que aún tienen una política caracterizada por un gran nacionalismo energético, hacen concesiones a la inversión privada, como Bolivia y mismo Venezuela, con todos los problemas que vive, ha firmado contratos con empresas privadas en el sector del petróleo, para intentar desarrollar, por ejemplo, el gas natural. Y Brasil, que quizás va a entrar en un momento de un poco más de pragmatismo en sus políticas. Bueno, por este problema de diferentes orientaciones de las políticas macroeconómicas y también energéticas de los países, en un mismo momento las negociaciones avanzan de manera muy difícil. Hubo muchas iniciativas, pero que con resultados no mucho importantes. Entonces, en los 60's, en los 80's, podemos citar la creación de OLAD, la iniciativa de CIER, ARPEL. En los 90's, se intentó marchar en dirección a una integración basada en comercio. Entonces, fue una tentativa de pasar la fase inicial de cooperación bilaterales, pero eso fue frustrado con la crisis económica en Argentina, después en Bolivia. Los cambios políticos de los 2000 llevó a un nacionalismo energético y una desintegración de los mercados. Esto pasó en la integración que había entre Chile y Argentina, Uruguay y Argentina. Los avances que se prevían que iban a ocurrir entre Colombia y Venezuela no ocurrieron. Y ahora estamos viviendo un contexto caracterizado con crisis económicas que va a forzar o va a promocionar una reducción del nacionalismo energético y Brasil que está pasando por una transición energética. Yo voy a intentar hacer una reflexión sobre lo que puede pasar con estos dos ejes, qué puede pasar con estos dos ejes en las oportunidades de la integración energética. Bueno, primero vamos a hacer una mirada sobre el comercio de energía en nuestra región. Bueno, Brasil es el país que tiene frontera con todos los otros países a la excepción de Chile y Ecuador. Entonces, mirar el comercio de Brasil es una buena mirada sobre qué pasa con el comercio energético en la región. Brasil importa solamente 8% de su consumación de energía. Entonces, es un país muy cerrado desde el punto de vista energético. Y de este 8%, 60% viene de Latinoamérica y los otros 40% viene de fuera de la región de Latinoamérica. La gran mayoría del comercio que existe son asociados a proyectos binacionales de generación hidráulica, interconexiones que hay entre Brasil y los países vecinos, pero que son interconexiones que no operan en un mecanismo de mercado, que operan en trocas puntuales, negociadas cada vez. Y también el contrato de importación de gas de Bolivia, que va justo a 2019. En la región hay grandes exportadores de energía, como Venezuela, México y Ecuador, pero que venden su energía, petróleo, hacia afuera. Venden principalmente a los grandes, a los mercados internacionales. Lo mismo pasa con Perú, con su planta de GNL, que exporta fuera de la región, básicamente. En los últimos 10 años tuvimos alguna iniciativa de integración, que fueron iniciativas desde el contexto de la ola de nacionalismo energético. Entonces, fueron iniciativas lideradas por los gobiernos, que intentaron utilizar las empresas estatales para hacer estas iniciativas de integración, que no funcionaron. No funcionaron por un problema de incapacidad de financiación, de incapacidad de materializar esta voluntad política, que era de integrar los mercados energéticos. La idea de creación de una petrolera latinoamericana, petroamérica, idea promocionada por Venezuela, que en algún momento Brasil se interesó, no fue mucho adelante. Venezuela tiene comercio con algunos países de Centroamérica y Caribe, pero la idea de una gran petrolera regional no avanzó. La idea de un gran gasoducto desde Venezuela hasta Argentina, hubo mucho trabajo, muchas misiones brasileñas a Venezuela, se trabajó mucho, Petrobras hizo un gran trabajo de estudio, también, tampoco avanzó. El gasoducto Genea, que saliría desde Bolivia, integraría la parte noroeste de Argentina, tampoco avanzó. La idea que lanzó Petrobras hace unos cinco años, de hacer grandes proyectos hidroeléctricos en Perú, región frontera con Brasil, para exportar electricidad a Brasil, tampoco avanzó mucho, muchos estudios, mucha gente trabajó. Tenemos ahí la IRSA, la iniciativa de integración de la infraestructura regional sul-africana, que hace estudios, intenta promocionar proyectos, pero con resultados muy tímidos, en mi opinión. Entonces, para dar una visión general de lo que pasa con la integración. Por lo tanto, pero hay aún, es importante reconocer que ya existe alguna infraestructura, es decir, con todos los fracasos, las frustraciones, hay infraestructura, esa es la infraestructura de interconexión brasileña con los otros países de Latinoamérica, hay interconexión entre Ecuador y Colombia, Colombia y Venezuela, es decir, que las cosas no están, no empezaríamos de cero. Lo mismo pasa con la infraestructura de gas natural, hay gasoductos internacionales entre Bolivia, Brasil, Argentina, varios gasoductos entre Chile y Argentina, entre Argentina y Uruguay, y ahí ustedes ven los gasoductos que no están funcionando por problemas de desintegración energética, gasoductos entre Colombia y Venezuela, es decir, tenemos una infraestructura que existe y una parte de ella no está siendo utilizada, que podría ser utilizada para nuevas iniciativas que no están funcionando por problemas de interconexión energética. Bueno, yo quería decir que ahora mirar un poco sobre cuál es el contexto actual. En mi opinión, el nacionalismo energético va a disminuir en nuestra región. Esto se ve claramente en las últimas reformas que se introdujo en Argentina y México. El debate en Brasil es de abrir espacio para la promoción de inversión privada y existe una creciente competición entre los países para atraer inversión privada, no solamente en el sector del petróleo, eso está muy claro en el sector del petróleo, pero también en el sector eléctrico, porque muchos países ahora están utilizando el mecanismo de subastas para contratación de energía y las empresas que participan del mercado brasileño ahora se interesan por otros mercados. Entonces, las oportunidades para la inversión en el sector eléctrico, esa inversión privada, crece. Y tenemos dos tipos de países en la región, los países que aún se tienen una política muy nacionalista, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y otros países que ya están más abiertos a la inversión privada. Entonces, la verdad que hay una tendencia, pero el péndulo no está en el mismo lugar en todos los países de la región, lo que significa que tampoco hay una posibilidad de gran convergencia en este momento. Bueno, esto era para mostrar que en el sector del petróleo hay una gran competición, Hélder, en su presentación, mostró más o menos la misma transparencia, donde se ve que varios países están promocionando rondas de licitación para atraer inversión privada para la exploración y producción de petróleo. Lo mismo pasa en el sector de electricidad, las renovables, mucha inversión privada en este momento. Bueno, entonces, competición por un lado para atraer una tendencia de más pragmatismo de las políticas energéticas, y de otro, por otro lado, otro drive importante de cambios en el sector es el rol de Brasil. Brasil tiene 33% de la demanda energética de toda Latinoamérica, no hablo de Sudamérica, de Latinoamérica, 45% de la demanda de Sudamérica. Entonces, es la mitad del mercado de Sudamérica. Y hace comercio con seis de los diez vecinos en términos de energía. Petrobras tuvo una estrategia de internacionalización en la región. Brasil, hasta el momento, tenía un rol de importador en esta integración energética, pero ahora, con el potencial de producción de petróleo y gas, va a tener un cambio importante, va a pasar a ser un país exportador. Estos son los datos que a ANP tiene sobre contratos ya firmados para desarrollo de campos de petróleo. Lo que se ve es que hay posibilidad de producir como cuatro millones de barriles hasta 2022. Un gran aumento de producción de petróleo y, por lo tanto, gas natural, porque hay mucho gas asociado en el medio plazo. Las descubiertas de pre-sal cambian radicalmente las perspectivas energéticas de Brasil. Bueno, con estos dos factores, yo quería cerrar mi presentación, hacer una reflexión sobre si hay o no una ventana de oportunidad. En mi opinión, sí, es un momento de oportunidad para renovar las iniciativas, las discusiones sobre integración energética, reconociendo que estamos muy retrasados, reconociendo que aún no estamos en el primer paso, no es posible, no es realista avanzar más en los procesos de lo que es posible. Entonces, hay que cooperar, renovar las negociaciones para cooperación en inversiones entre países. Hay un gran clima de desconfianza entre varios países y hay que disminuir este clima de desconfianza. Y hay una gran oportunidad para ser aprovechada, que es el comercio energético para balance, es decir, el comercio de lo que sobra de la producción en Uruguay, en Brasil o viceversa. Comercio para en los momentos de problemas de suministro. Entonces, cuando Argentina tiene problemas de seguridad de suministro eléctrico, Brasil puede vender a Argentina y el contrario. Eso ya pasa por negociaciones ad hoc, pero tenemos la posibilidad de hacer esto dentro de un cuadro más armado de cooperación. Una nueva geopolítica de energía está surgiendo en nuestra región. En mi opinión, el poder de mercado de los países exportadores, Bolivia y Paraguay, se reduce. El poder de mercado de Bolivia y Paraguay ha sido un gran problema para avanzar en la negociación de integración, porque los países que compraban esta energía se sentían que no estaban siendo un buen negocio, que estaban siendo un negocio que no era equilibrado. Ese sentimiento fue muy fuerte en Brasil. Pero ahora yo creo que la renegociación de los contratos se puede hacer en un momento de más equilibrio entre las partes. La disminución de la dependencia energética de Brasil facilita las negociaciones, en mi opinión, porque las discusiones van a estar basadas en aprovechamiento de oportunidad de negocios para las empresas en este comercio. Y no es un problema de suministro, de garantía de suministro en el país. Esta garantía, el suministro está garantizado en el nuevo contexto energético. Entonces, el nacionalismo energético tende a disminuir en un contexto de mayor garantía, más grande garantía de seguridad de suministro. Petrobras sale del contexto latinoamericano, va a focar en Brasil. Eso ya pasó. Petrobras salió de Ecuador, salió de Venezuela, vendió sus activos en Colombia, si no estoy engañado. Entonces, las empresas privadas tendrán que liderar nuevos proyectos internacionales. No veo mucha capacidad de Petrobras, Eletrobras hacer el rol que se pretendía del gobierno brasileño algunos años atrás. Entonces, son las empresas privadas que van a tener que identificar las oportunidades, negociar con los gobiernos, la posibilidad de armar un acuerdo bilateral para promocionar este investimiento. Por lo tanto, es muy importante para aprovechar esta nueva ventana de oportunidad, pensar en un nuevo arcaboso político para la integración. Las formas de negociación que hubo en los últimos 10 años, donde los gobiernos directamente negociaban e involucraban a sus empresas estatales para hacer estas inversiones, esta forma no funcionó y no tiene ninguna chance, en mi opinión, de funcionar en el momento actual, donde las empresas están muy flacas económicamente. Entonces, hay que pensar cómo envolver el sector privado en los aprovechamientos de estas oportunidades que, en mi opinión, son muchas, están ahí y son una posibilidad, una oportunidad para recomezar las negociaciones bilaterales, disminuir el nivel de desconfianza que existe entre los países y quizá, en unos años más adelante, soñar más alto, una integración más multilateral entre varios países y más centrada en comercio y una convergencia institucional y regulatoria. Era esto. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.